Muy buenos días, ¿cómo estamos? Ya vimos, en un año, año y medio, hace se hizo el barrio, ¿verte? No mando a hacer franco. ¿Veis al barrio? ¿Se organizaron como un movimiento de señales? Se organizaron la de Dios en Cristo. Porque aquí de cada... vino de como es el orden, es decir, de cada casa al peor. En otros barrios, obreros, los años no perdonan. La marginalidad se hace un hueco y solo unos pocos mantienen el pulso a la batalla. Esta puerta lleva cuatro veces ya levantada. Mira. Mira. Eso es como de un soporte. Vamos a hacer lo que les dé la gana. Aquí, porque aquí hay una cantidad de trovaditos, de miedo, gitanos, no gitanos. Y esto parece una verbena todos los días. Igual que una verbena, porque una verbena sería alegre. Pero de alegre aquí, nada. Pero ahora puedo abrir y miren lo que han hecho. Pero qué hijo de su majestad. Y es que vamos completamente desacarados. Llamas a la policía y es igual que si no llamarás a nadie. A ver si se limpia un poco todo lo que hay aquí. Todo lo que hay aquí. Muy bien. Bueno, gracias. Jesús escupido en tierra, los ojos del segundo, y el ciego rizvió la vista, porque el señor lo libertó, y el señor lo libertó. ¿Cómo se vive en el barrio? Pues mira, en el barrio se vive de gine. Antes pues eran todo basureros, zarzas, por todos los sitios había barrancos con porquería. Y hoy en día pues vemos los jardines, vemos plazas para los niños. Los vecinos, eso lo consiguen los vecinos, pero es que se mueven. No quiero saber nada. ¿Qué tal? ¿Tenas de motora? Sí, la televisión está ahí. Ah, vale. ¿Qué pasa ahí en la televisión? ¿Qué pasa? ¿A dónde vas ahora? Si me da a ti, voy a brotar a la tele. Pero no ponemos en este barrio la regeneración. Es decir, necesitamos que se regenere. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente mayor, mucha gente destructurada. Entonces, los internos, ¿para qué? Yo he estado en el centro de jubilados, así que necesitamos ahora. ¿Cuál es la lucha más fuerte que recuerdan ustedes? Yo, los años desde el 60 hasta el 85. Aquí el franquismo es real de cojones. Aquí me voy a hacer un poco de trabajo de hostias. La gente se mató porque no trabajaron 8 horas. Trabajó de burla todos los días. Concretando, se bala. El sistema capitalista nos ha dado hostias de seguir dando frente al mundo del mundo. Si tuviera poder en el cielo, yo lo dejaba uno, en pie y en uno. Desde la iglesia para arriba. ¿Qué mensaje de yo a la juventud? Con que le pegara fuego al mundo entero. Para pegar de nuevo. Y nos pegara fuego a los bancos, con los banqueros dentro. Con los hijos también, claro. ¿Entrás? Y quien te gata. ¿Qué nos van a hacer por aquí? Aparte de lo que se está haciendo, aquí todo estaba lleno de banderas. La única casa que no tenía la bandera de España era la mía. Me ha tocado vivir mucho y he llevado palos por todas partes. De unos y de otros. Aquí hemos que luchar mucho. Se consiguieron muchas cosas que después las hemos perdido. Este lo sabe. Que yo ya no voy a ningún sitio, ni voy al sindicato, ni voy a la UGT, ni voy a ningún sitio. Porque parece que los viejos hemos quedado ya descalificados. Y la gente joven parece que le da igual que le den detrás de las orejas como a los conejos. Como que le den un chorizo. Es igual. Yo la tengo muchos años y ya estoy apartado de todo. Que quiero conservarme lo que el de arriba o el de abajo. Creo que más en el de abajo.